Chile dio su último adiós al exmandatario Sebastián Piñera. Está previsto que el féretro pasará esta tarde por el Palacio Presidencial La Moneda. Este viernes Chile da su último adiós al expresidente Sebastián Piñera en el tercer día de duelo nacional. En horas de la mañana el cuerpo fue trasladado del Congreso hacia la Catedral de Santiago. Allí hicieron guardia de honor expresidentes de ese país y el mandatario actual junto a la familia de Piñera, quienes agradecieron el apoyo brindado en estos momentos. Muy brevemente, en nombre de mi mamá que estaba muy conmocionada y no quiso venir acá a dar los agradecimientos. En nombre de toda mi familia, mis tíos, mis hermanos, mis cuñadas, mis hijos, mis sobrinos, quiero dar las profundas gracias a todos ustedes, partiendo por usted, Gabriel Boric, presidente de la República, el gobierno que usted lidera, que han sido muy acogedores con nosotros desde el primer minuto que se supo de esta tremenda tragedia. Minutos más tarde, la familia del exmandatario se acercó al ataúd para despedirse de él. A la Catedral llegaron también algunos de los 33 mineros que fueron rescatados al quedar soterrados en el año 2010 en uno de los mandatos de Piñera. Él cumplió con habernos rescatado, con haber hecho ese gran sacrificio como país. Y el país, yo creo que hoy día son solo hitos que nosotros, como legado, tenemos que respetarlos. Y tanto ese legado que él está dejando, que nosotros, al menos yo como Luis Urzúa, minero 63, nunca lo voy a olvidar. Este viernes, por primera vez, la hermana de Piñera, quien sobrevivió al accidente aéreo el pasado martes, brindó declaraciones a los medios de comunicación. Muchas gracias a todos los chilenos que han estado en unidad, acompañándonos en este dolor. Fue un gran hombre, yo lo voy a echar mucho de menos. Y tenemos la suerte de poder despedirlo como Dios manda. Así que muchas gracias a todos los chilenos que han estado. ¿Cómo describiría la actitud que tuvo el expresidente en ese trágico accidente? No hubo tiempo para describir la actitud. Fue un accidente. Muchas gracias a todos los chilenos. Está previsto que en horas de la tarde el féretro pasará por el Palacio Presidencial La Moneda, donde el presidente encabezará un homenaje póstumo. De ahí, los restos fúnebres se dirigirán al Parque del Recuerdo para un sepelio íntimo. María Esther Ordóñez, Acción 10.